Esta es la hora de vuestro programa favorito, de vacaciones con Pepe Sonrisa. Gracias, gracias, gracias. Con vosotros el más querido presentador de programas de televisión, Pepe Sonrisa, de vacaciones en la selva. Sí, sí. Y estoy aquí para tomar unas cuantas fotos de animales, porque sé que os gustan. Señor Sonrisas, no debe hablar tan alto. Mire, vamos a escondernos aquí, que no tardarán en aparecer. De acuerdo, señor guía, vamos a escondernos. Pero no hable usted tan alto, va a espantar a todos los animales. Debe hablar como yo, bajito. ¿Quiere decir así? No, 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 quiero decir bajito. Creo que se acerca un animal. Sí, es un conejo. Sí, me parece que está usted en lo cierto, porque veo que tiene largas orejas, largos bigotes, dientes muy grandes y come zanahorias. Luego es... ¡un conejo! Pero bueno, ¿por qué el conejo ha salido corriendo? Si solo quería hacerle una foto. Se ha marchado porque usted habla demasiado alto. Lo ha asustado. La próxima vez debe hablar más bajo. ¿Quiere decir así? No, no, eso es alto. ¡Más bajo! Esto es lo más bajo que yo he hablado nunca. Tiene otro animal. ¿Sí? Calle, un mono. Sí, creo que está usted en lo cierto otra vez, porque parece un hombre pequeño, es peludo. Veo además que tiene una larga cola. Así que debe ser, tiene que ser, sí, sí, es un mono. ¡No! Oiga, jefe, ¿por qué huyen los animales si lo único que quiero es fotografiarlos? Porque está usted hablando muy alto. ¿Y cómo no me lo ha dicho? Se lo he dicho. Lo he dicho. Mire, ahí viene otro animal. ¡Hable tan bajito como yo! No, no, es, es, es... ¿Pero qué estoy viendo? Parece un gran gato precioso con rayas, así que... No hay duda de qué se trata. ¡Sí, es un tigre! Y ruge, lo cual demuestra efectivamente que es un tigre. Oye, ¿no eres tú el más querido presentador de la tele, Pepe Sonrisas? Así es, soy el presentador de programas de televisión, Pepe Sonrisas, y estoy aquí para hacerte una foto. ¡Ah, cómo me gustaste en tu último programa de esta subida! ¿Por qué no me haces una foto contigo? ¡Una magnífica idea, señor guía! ¿Dónde se habrá ido ahora? Me cachi. Puede que yo haya rugido demasiado fuerte. Espera, espera, déjamela conmigo. Te haré una foto a ti, y tú me harás una foto a mí. ¡Ese es una gran ocurrencia! ¡Me estoy posando! ¡Es Pepe Sonrisas! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Decid tres! ¡Tres! No os perdáis el próximo programa de... ¡Vacaciones con Pepe Sonrisas!